Chicas de Comipems, espero que se encuentren muy muy bien, espero que ustedes y sus familiares se encuentren de la mejor manera, espero que esta cuarentena no les esté afectando mucho y que se encuentren en la mejor disposición. Bueno, este es el segundo video de Historia de México, en el video anterior habíamos revisado un poco del México prehispánico, habíamos revisado también un poco de los inicios de la vida de la Nueva España, en este segundo video vamos a terminar de revisar la Nueva España y vamos a ver la independencia de México, o sea, de qué es lo que fue la independencia de México. Yo soy su profesor Carlos López y empezamos. Primera pregunta, pregunta 11, completa el enunciado siguiente con el término que se describe. El carácter academicista, racionalista y liberal de espacio en la Nueva España se reflejó en las artes y en las humanidades y representa una labor educativa de los jesuitas en la ideología de los criollos. La respuesta es el inciso C, la ilustración. Ya lo hemos visto en Historia Universal un poco de la ilustración, esta idea de la ilustración que busca la emancipación, que busca la libertad, que busca establecer a la razón como un principio de liberación del ser humano. Pues también va a llegar a Nueva España, también va a llegar a América en general y va a ser un personaje completamente inesperado quien introduzca esta ideología de la ilustración en Nueva España y es la iglesia. Pero no pensemos a la iglesia como los obispos, los arzobispos, las grandes élites de la iglesia, no, no, no. Pensemos en la iglesia como los párrocos, como los frailes, las órdenes mendicantes. Tendremos a dos específicamente, jesuitas y franciscanos. Los jesuitas, cuyo nombre real es la orden de Jesús, y los franciscanos van a buscar, en el momento en el que lleguen a América, van a buscar recolectar la mayor cantidad de conocimiento que se pueda. Y una vez teniéndolo, van a buscar esparcirlo por el resto del mundo, no solamente a través de la creación de colegios, que es muy importante, por lo menos en Nueva España, la creación de colegios, sino también escribiendo libros. Va a haber una enorme cantidad de libros que hablen sobre cómo es Nueva España, sobre cómo es que se vive, cómo es físicamente, cómo son los indígenas, cuáles son sus costumbres, absolutamente todo. Otro punto, ya lo mencioné, pero lo voy a recalcar, es la creación de colegios. La creación de colegios y universidades. Recuerdan que en el Instituto Universal habíamos hablado de que las universidades eran muy importantes para la ilustración y para los burgueses. Pues aquí también apareció. Aquí también hubo una serie de universidades que fomentaron el estudio de la ilustración, de las artes liberales. El primero es la Real y Pontificia Universidad de México, la Universidad para Criollos de la Nueva España, y el Antiguo y Real Colegio de San Ildefonso. Esos dos colegios son los más importantes y son los más emblemáticos porque son los que van a permitir el esparcimiento de las ideas liberales en Nueva España. Tendremos cuatro personajes principales. La primera es el Juan Inés de la Cruz, una poetisa. Una poetisa que lo que hizo fue unirse a un convento de monjas, al convento de las Camelitas Descalzos, para poder dedicarse a las artes liberales, a la poesía. Y el siguiente es José Joaquín Fernández de Lizardi, un poeta maravilloso, un novelista maravilloso, que va a aplicar sus ideales de la ilustración, va a aplicar el arte para exponer sus ideas y sus pensamientos. Los siguientes dos son discípulos de jesuitas, que estudiaron con jesuitas antes de que fueran exiliados, y que no por nada son los personajes más importantes al hablar de la independencia de México. Estos son nuestros cuatro personajes principales. Juan Inés de la Cruz, José Joaquín Fernández de Lizardi, y los independentistas José María Morelos y Miguel Hidalgo. Siguientes dos preguntas. Pregunta 12. ¿Completa adecuadamente los espacios en blanco? La economía nobohispana se desarrolló vertiginosamente a partir de, espacio, actividad proveedora de metales preciosos muy cotizados por la corona. Adicionalmente, muchos productos como el cacao, la vainilla y el tomate, representaban un espacio de gran demanda en los mercados europeos. La respuesta es el inciso D, la minería y un comercio. ¿Qué daría entonces? La economía nobohispana se desarrolló vertiginosamente a partir de, la minería, una actividad proveedora de metales preciosos muy cotizados para la corona. Adicionalmente, muchos productos como el cacao, la vainilla y el tomate, representaban un comercio de gran demanda en los mercados europeos. Y pregunta 13. ¿Por el interés que la corona española, es decir, la metrópoli, tenía en la acumulación de metales preciosos a lo largo de la vida colonial de México? La respuesta es el inciso A. La minería representó la principal actividad económica. Vamos a ver. Cuando hablamos de actividades económicas, digo, en México las había todas. Sin embargo, había dos que eran las que destacaban. La agricultura, por estos productos tan exóticos y tan maravillosos como fueron el maíz, el cacao, el café, la calabaza, los chiles. Estos productos que nadie conocía, estos productos que eran novedosos para Europa y que van a ser descritos por los jesuitas en sus libros. Y, por otro lado, tenemos el producto y la actividad que van a ser esenciales para México desde este momento hasta la fecha. ¿Qué es la minería? La producción y extracción de plata y oro. Recuérdenlo, esos son los elementos más importantes incluso en la economía actual. ¿Quiénes son los que poseen estos mercados, estos comercios, esos intercambios? Son los mismos criollos. Esa clase relegada por los peninsulares, esos que no les hacían caso, ellos son los que van a tener el dinero en Nueva España. Siguientes dos preguntas. 14. El fomento de la minería, el cobro de impuestos al clero y la separación entre el Estado y la Iglesia fueron medidas impulsadas por el emperador Carlos III en el contexto de... La respuesta es la C, las reformas borbónicas. Y pregunta 15. 15. Durante la segunda mitad del siglo XVIII en el ambiente social y político de la Nueva España afloraron inquietudes de rechazo contra las reformas borbónicas que la corona española había impuesto, pues éstas habían la respuesta es el inciso D, encarecido el comercio novohispano, obstruyendo así la economía colonial. 15. Vamos a hablar ahora de algo, de otra cosa que ya habíamos visto en Historia Universal. El siglo XVIII y las monarquías absolutas, el absolutismo, el despotismo ilustrado. Ya lo habíamos visto, ahorita nada más es un repaso. Recuerdan que hemos visto que el absolutismo implicaba que todo el poder se concentra en la corona, que yo busco como rey o como emperador tener más y más poder. Entre más poder tenga yo, mejor seré y mejor seré recibido en el cielo. Bueno, pues uno de ellos es Carlos III de España. Recuerdan que lo habíamos visto, lo mencionamos vagamente en Historia Universal. Carlos III va a ser fundamental porque él va a aplicar las reformas borbónicas. Es decir, cambios administrativos y políticos en la corona, de la corona, perdón, hacia el virreinato. ¿Cómo es que funcionaba esto? Básicamente lo que buscaba la corona española es enriquecerse, hacerse cada vez más ricos, hacerse cada vez más poderosos, aprovechando absolutamente todos los productos que pueda ofrecer Nueva España al máximo. Todos los productos que pueda ofrecer Nueva España los vamos a aprovechar lo más que yo pueda. ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas? En realidad hubo varias, pero únicamente nos interesan cuatro. La primera es el aumento de la minería. Esa actividad que es esencial para nuestra economía, los españoles lo entenderán muy bien. Y lo que van a hacer es buscar extraer la mayor cantidad de productos minerales que puedan. ¿Sale? La siguiente, dos, impuestos. Impuestos a los criollos y a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia y a los criollos? Porque son los que tienen dinero. Porque son los que tienen el comercio en la Nueva España. Y si son ellos los que tienen el comercio en Nueva España, pues tengo que quitárselos, tengo que arrebatárselos. Porque es mío. ¿Sale? El tercero. Expulsión de los jesuitas. Este es uno de los más problemáticos. Porque la expulsión de los jesuitas primero implica que hay que reformular toda la educación en Nueva España. Y además, los jesuitas son los que están enseñando las artes libres. Son los que están enseñando la ilustración en Nueva España. Y eso no nos va a gustar. ¿Sale? Cuarto. Dividir el territorio en intendencias. ¿Por qué hay intendencias para tener más control? ¿Sale? Entre mayor control tenga yo de mis tierras, evito corrupción, evito que me roben dinero, evito que no haya pagos, evito absolutamente todo con tal de no quedarme pobre yo. ¿Sale? Básicamente es esto. ¿Qué cosas van a provocar la Nueva España? Las reformas borbónicas de Nueva España. ¿Cuáles son sus consecuencias? Primero, ¿a quiénes vamos a afectar? Creo que eso es bastante evidente. Los primeros afectados fueron los criollos. Los criollos porque son los que manejan la economía. Y si son los que manejan la economía. Y lo que estoy haciendo es evitar justo el comercio para yo tenerlo absolutamente todo, pues la economía de la Nueva España se va a ver completamente afectada. ¿Sí? El siguiente, la iglesia también fue afectada porque les cobramos impuestos y porque expulsamos a los jesuitas, tienen que cerrar colegios, tienen que encerrar el conocimiento que habían obtenido de tanto tiempo atrás, tienen que encerrarlo, dejarlo fuera de las mentes de los criollos y de los mestizos. ¿Sale? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, primero el descontento. A los criollos no les va a gustar para nada las reformas borbónicas. De hecho, van a creer que es un ataque directo contra ellos, que en verdad lo era. ¿Sí? El siguiente es que van a aumentar las tensiones. A mí me están afectando, pero a ellos, a los peninsulares no. ¿Sí? Y como no les están afectando, entonces es porque hay algo ahí. A mí no me están considerando español. Y si no me consideran español, entonces tengo que hacer algo al respecto. ¿Sale? Bien. Siguiente pregunta. 16. Lee el siguiente fragmento y responde lo que se te pide en los siguientes tres reactivos. Dice. A principios del siglo XIX, España se había invadido por tropas francesas que obligaron a Carlos IV y al príncipe Fernando a ceder el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Tanto en la península ibérica como en Nueva España se desató la agitación social y política y en ambos lugares surgió la necesidad de establecer gobiernos alternos y de asumir la soberanía. A nombre de Fernando VII. Si se preguntan quién es Fernando VII, Fernando VII es el príncipe Napoleón. Es el príncipe Fernando. Sale el hijo del rey de España. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. La crisis política en España y la reacción en la Nueva España a causa de la invasión de Napoleón. Esto ya lo habíamos visto. La revolución francesa de 1789 a 1799 termina con el golpe de estado que hace Napoleón Bonaparte, este personaje, que lo que va a hacer es que se va a proclamar a él mismo como emperador. Él va a asumir el control del gobierno en Francia. ¿Para qué? Para expandir territorialmente a Francia. ¿Sale? Característica de un imperio básica. Necesito expandirme. Necesito que mi dominio llegue a todos. Que todos sigan las mismas reglas que yo quiero que sigan. ¿Sí? Pero Napoleón Bonaparte tenía otras ideas. Tenía otros propósitos. No solamente voy a expandir mi territorio. No solamente todos van a formar parte de Francia. Sino que además voy a expandir las ideas de la ilustración. Las ideas de la revolución francesa. ¿Sí? Es decir, libertad, justicia, república y un sistema de leyes. ¿Sale? La constitución. Todo eso lo vamos a expandir. Vamos a hacer que todos, todo pueblo que pise yo, tenga una constitución y asesine a sus reyes y emperadores. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias, perdón, de esta invasión de Napoleón a España? La independencia de México. ¿Sale? La independencia de México es una consecuencia de la invasión. Vamos a ver por qué. Pregunta 17 ¿Cuál es el motivo por el que ocurrió la crisis política en 1808 en España ante la ausencia del monarca español, misma que provocó reacciones en México y otros territorios? La respuesta es el inciso B. La intervención de Napoleón en España. Vamos a hablar del imperio de Napoleón. Muy sencillo, rápido. El imperio de Napoleón va a abarcar desde el año 1803 a 1815. Ya lo hemos visto, pero lo repito. Expandir los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa a toda Europa. Todo rincón del mundo tiene que ser ilustrado. En 1808, por lo tanto, va a invadir España. En ese momento estaban gobernando Carlos IV y su hijo, Fernando. A que son muy bonitos, ¿no? Ellos dos van a estar gobernando. Y lo que va a hacer este Napoleón Bonaparte es que los obliga a abdicar. Abdicar significa abandonar o renunciar al cargo que tienes como rey. Básicamente, obligó al rey a renunciar. Los encierran en prisión y pone a José Bonaparte como su nuevo gobernante. Va a invadir España. Se dan cuenta por la forma de los trajes. Estos son españoles. Acá están los franceses. Él es Napoleón, supuestamente. Y va a poner a su hermano, José Bonaparte, como gobernante. ¿Sale? Entonces, pregunta 18. En conclusión, una causa externa que detonó al inicio de la independencia de México fue... La respuesta es el inciso A. La invasión de las tropas francesas a la península ibérica, ordenada por Napoleón Bonaparte, a raíz de la cual se suscitó la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII. Vamos a ver completas las causas de la Revolución de Independencia. Las causas internas. Ya las habíamos visto desde la clase pasada. Únicamente es para que lo recuerden. Relegación política y discriminación a los criollos. ¿Sale? Recuerdan que no los dejamos participar porque tienen al diablo adentro y no queremos meternos con el diablo. Situación en la que vivían los mestizos e indígenas. Eso es muy importante porque Miguel Hidalgo se va a aprovechar de eso para ganar seguidores. Tenemos un elemento fundamental, el patriotismo criollo. Cuando las reformas borbónicas comenzaron a afectar más a los criollos que a los peninsulares, ellos van a comenzar a darse cuenta de que no son iguales a los españoles. Ellos pertenecen a América porque nacieron en América y los tratan como americanos. Entonces, dejan de ser españoles. Dejan de ser españoles porque ahora son americanos. ¿Sale? Y por último, las reformas borbónicas, que van a afectar económicamente a los criollos y van a afectar en general toda la economía de Nueva España. Y en las causas externas tenemos a la ilustración, que va a crear los ideales de independencia, de libertad y de leyes. La promulgación de las reformas borbónicas, esa es dual. La independencia de Estados Unidos en 1776. La revolución francesa en 1789. Y el imperio de Napoleón, que va a provocar la invasión a España. ¿Sale? Bien. Sigamos. Siguiente pregunta. Pregunta 19 Miguel Hidalgo estableció el primer gobierno insurgente en la ciudad de Guadalajara y dio a conocer un acta de independencia en la que incluía las respuestas y el inciso D. El decreto de abolición de la esclavitud. La independencia se divide en cuatro fases. Únicamente vamos a ver tres. La primera fase es la de 1810 a 1811. ¿Sale? El objetivo es crear un gobierno de criollos. Obviamente vamos a estar a servicio del rey, pero un gobierno en el que únicamente gobernemos nosotros, los que pertenecemos a esta tierra. Que los extranjeros, es decir, que los peninsulares, se vayan de aquí. Ellos no pertenecen a esta tierra, por lo tanto, se tienen que largar. ¿Sale? ¿Quiénes participan? Tenemos a tres. El iniciador, el que inicia toda la revuelta. Miguel Hidalgo y Costilla. Tenemos a un general, amigo de Miguel Hidalgo. Este, Ignacio Allende. Y tenemos a la que les... A la personaje que les avisa a todos. Doña Josefa Ortiz. Y su esposo, Miguel Domínguez. ¿Vale? ¿Qué eventos tenemos? Eventos importantes que tengamos. Tenemos... La... Cuando se descubre la conspiración, en 1810. Descubre la conspiración. Será el grito de dolores. En septiembre de 1810, con el mágico estandarte de Guadalupe. Esta pintura me gusta mucho. Voy a pararme a explicarlo un poco. Aquí tenemos a Hidalgo. Atrás de él está el estandarte de Guadalupe. Que está cargando este otro personaje que también se parece a Hidalgo. ¡Ojo! ¿Sale? Y este personaje tiene aquí en la mano un decreto. Una hoja de papel. El decreto de abolición de la esclavitud. Acá tenemos a... Josefa Ortiz. Acá tenemos a... Ignacio Allende. Juan Aldama. Este personaje que está aquí es el Pípila. ¿Sí? Acá atrás tenemos al pueblo. A los indios. Mestizos. Y el resto de criollos que los van a acompañar. Aquí tenemos a uno de que ya habíamos hablado. José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Sale? Esta pintura es maravillosa. Bien. Además de eso, tenemos en septiembre de 1810. La toma de la alóndiga de granaditas por el Pípila. Ya saben. Ese personaje que... Se puso una piedra en la espalda para evitar ser flechado. Por... Los peninsulares. Él. Y por último. El decreto de abolición de la esclavitud. ¿Sale? Que es lo que dice la... La pregunta 19. Digamos. Veinte. Ordena cronológicamente las siguientes referencias sobre la guerra de independencia entre 1810 y 1821. Aquí tenemos ese enorme cuadro que tuve que recrear. ¿Sale? ¿Qué dice? Primero. Francisco Javier Mina llega desde España para apoyar la lucha en México. Eso sucede en 1817. ¿Sale? B. El Congreso de Chilpancingo elabora la constitución de Apatzingán con base en los ideales expuestos por José María Morelos en los sentimientos de la nación. Eso sucede en 1814. C. Por iniciativa de Gabriel de Yermo, la Audiencia de México destituye a el virrey José de Iturri Garay por considerar que dicho virrey se prestaba a las ideas propuestas por Francisco Primo de Verdad para establecer una junta de gobierno. Bueno, eso ocurrió en septiembre de 1808. ¿Sale? Ojo. Septiembre de 1808. D. Obligados por la invasión napoleónica a España, Carlos IV y el príncipe Fernando renuncian al trono español, mayo de 1808. Eso es importante porque ambos ocurren en el mismo año pero no en el mismo mes. ¿Sí? E. Tras la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo convoca al levantamiento popular a nombre de Fernando VII en el pueblo de Dolores. Entonces, eso lo sabemos en 1810. Y, por último, firma el tratado por Juan O'Donohú y Agustín de Turbide el tratado de Córdoba que reconoce la independencia de México. Agosto de 1821. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta es D. C. E. B. A. F. ¿Sale? E. Este es el orden. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa de la independencia protagonizada por dos personajes. ¿Sale? Ahí está la respuesta. Ja. Aquí queda. Tenemos a José María Morelos y Pavón, a la izquierda. Y a la derecha, Ignacio López Rayón, que va a ser fundamental. ¿Sale? Ellos, en conjunto, van a crear el Congreso de Chilpancingo en 1813. ¿Sale? Ese Congreso que va a tener el mismo propósito que lo tuvo el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa. Crear una constitución. ¿Sale? El objetivo, el objetivo de este, de este acontecimiento, de esta segunda etapa es poner orden. Vamos a poner orden a toda esta bola de indios porque no se saben comportar esta bola de indios. Vamos a separarnos de España. Ya, ya estuvo suave España. Y vamos a poner las bases para una república. Necesitamos una república. ¿Sale? Este es Morelos. Y aquí una reproducción de los Sentimientos de la Nación. La obra maravillosa, obra de José María Morelos. Y de este lado tenemos la Constitución de Apatingán, publicada en octubre de 1814. ¿Sale? Bien. Digamos. Dice, pregunta 21. Ordenar cronológicamente los siguientes documentos históricos correspondientes a la guerra de independencia. Tenemos A, el Plan de Iguala, que establece por acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín de Turbide, en febrero de 1821. Tenemos B, los tratados de Córdoba, firmados por Agustín de Turbide y Juan de Odonojú, en agosto de 1821. Y tenemos C, el Decreto de Abolición de la Esclavitud, de Miguel Hidalgo, en 1810. Tenemos la Constitución de Apatzingán, en 1814. Y tenemos los Sentimientos de la Nación, en 1813. ¿Sale? El orden por asimilaciones, C, E, D, A, B. Cuarta etapa de la independencia. ¿Vale? La última etapa de la independencia. Es una de las más aburridas, en realidad. Esta cuarta etapa se le conoce como etapa de consumación de la independencia. Y tenemos a tres personajes. Agustín de Turbide. Agustín de Turbide, aquí a la izquierda. Vicente Guerrero. Y Juan Odonojú. Este Juan Odonojú, si logran leer aquí, va a ser, o fue, mejor dicho, el último virrey de la Nueva España. ¿Sale? Es el último virrey. ¿Qué acontecimientos tenemos? Febrero de 1821, el Plan de Iguala. ¿Sale? Que básicamente era unir al ejército del rey con el ejército insurgente, con los que se levantaron en armas. En agosto de 1821, se firman los tratados de Córdoba, entre Iturbide y Juan Odonojú. Y, por último, en septiembre de 1821, la consumación de la independencia, es decir, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Sale? El objetivo es declarar la separación. Básicamente. Esas son todas las preguntas del bloque 2. Pero, vamos a darle un último repaso a los acontecimientos. ¿Sale? Esto es muy importante, porque son muchos acontecimientos. Son muy... Son muchos acontecimientos, documentos, nombres. Aquí tienen una tabla de todos. ¿Sale? Primero. Primera fase. De 1810 al 11. El 16 de septiembre se da el grito de Dolores. El grito de Dolores. El inicio de la independencia. ¿Sale? En septiembre, el 28, se toma la alóndina de Granaditas. En noviembre, se da la fundación del periódico El Despertar Americano. Eso es muy importante, porque así es como se van a dar a conocer en todo México. ¿Sale? En diciembre de este mismo año, todo sucede en el mismo año, en pocos meses. Se da la abolición de la esclavitud en Guadalajara. Y por último, de junio a julio, derrotan a Hidalgo y lo fusilan. ¿Sale? Segunda fase. De 1812 al 15. Tenemos, en septiembre, la creación del Congreso de Chilpancingo. El 13... Aquí me equivoqué. ¡Joo! Me equivoqué. El 13 de septiembre de 1813. La redacción de los Sentimientos de la Nación. En septiembre de 1815, la aprehensión y fusilamiento de Morelos en Ecatepec. Y en octubre de 1814, tenemos la promulgación de la Constitución de Apatzingán. ¿Sale? Por último, la cuarta fase. La consumación de la independencia. En febrero, se da la reunión entre Vicente Guerrero e Iturbide. Y se firma el plan de Iguala. ¿Sí? Después, en agosto, se firma el Tratado de Córdoba con Juan de Odo Nojú. Y por último, en septiembre, termina la independencia con la entrada del ejército de las tres garantías a la capital. ¿Sale? Y eso fue todo por hoy. Eso fue todo por este segundo video. Espero que realmente les haya servido bastante. Recuerden que si llegan a tener alguna duda, pónganlo en la caja de comentarios. O comuníquense con la dirección del plantero. Nos vemos.